A 203 años del nacimiento de Perucho Figueredo, Santiago de Cuba lo reverencia desde el pensamiento y el himno que legó. Autor de la letra a la vallamesta, devenido en himno nacional de Cuba, el 20 de octubre de 1868, cada 18 de febrero, el pueblo cubano lo recuerda desde dos sitios diferentes. En el muro del antiguo matadero de esta ciudad, donde fue fusilado por el ejército español, una ofrenda floral fue dedicada al ilustre patriota. Mientras en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, se conserva un único monumento funerario en pie, dedicado al hombre culto, que le puso letra y alma al himno de vallamu, al himno nacional de Cuba. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión.